Cada mañana ATC En Cadena Vial Pero yo lo que no entiendo tampoco es que Joder, no enseñéis el piso si no está pintado ¿Pero a qué piso? ¿A qué se refiere usted? Ya, si es lo que te digo Si a mí me ha llamado Carlos esta mañana me ha dicho No, si ellos estaban a punto de comprarlo, que estaban interesados y tal Pero a ver, nosotros no vendemos ningún tipo de piso ni de nada No, no sé, si yo se lo he dicho a José Digo, mira tío, no se puede ¿Sabes cómo está la situación ahora? Pero a ver, a qué se refiere usted ¿A qué piso se refiere? Que ayer enseñó el piso Gonzalo ¿Pero a qué piso? El de Carlos, el que van a vender Entonces, macho, si tú sabes que está el piso sin pintar Espérate a que lo pinten, que viene el martes a pintarlo Pero vamos a ver, creo que se está confundiendo No, 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 si es que lo que no se puede hacer es Que Antonio me ha llamado a mí y me dice ¿Otra venta que se nos ha ido de las manos? Pues normal, tío Pero vamos a ver, vamos a ver ¿Usted dónde está llamando? Si es que me ha llamado Roberto esta mañana ¿Pero qué Roberto? Que no hay ningún Roberto Roberto el hermano de José Ni José, ni Antonio, ni nadie ¿Y tú para qué le dices que vaya a enseñar el piso? Tú no tienes que meterte en esto que son cosas de la familia Pero vamos a ver, ¿qué piso estamos hablando de usted? Vamos a ver Lo que no entiendo es para qué te metes tú en cosas de estas Pero vamos a ver Es que es alucinante con los temas de la familia Pero vamos a ver, ¿en qué obra está usted ahora mismo? ¿En qué obra está usted? Vamos a ver Si es que me dijo a mí el aparejador No enseñe usted el piso que hay que volverlo a pintar ¿Pero qué aparejador? El hermano de José Luis, el de la carnicería El hermano de Carlos también Vamos a ver, yo no conozco a ningún José Luis que tenga una carnicería que sea aparejador Dios, y tú otra cosa que te voy a decir Vamos a ver una cosa Tú métete en tus cosas porque esto es de mi cuñado Pero vamos a ver, yo me meteré donde me dé la gana Pero que tú no te metas Pero yo me meteré donde me dé la gana, si tú no sabes ni quién soy No, lo que no se puede hacer es que llamaste tú ayer a María Ángeles por la mañana Pero, pero vamos a ver Porque sabes que te quieres quedar con algo del piso ¿Qué te crees, que no te conozco o qué? Pero vamos a ver, pero si usted que sabe de lo que quiero quedar, me dejo de dejar de quedar Tú te quieres quedar con la comisión del piso y por eso Yo me quiero quedar con lo que me dé la gana Y tú llamaste a Carlos para esto Pero ¿quién eres? A ver ¿Qué vais a comer hoy? ¿Cómo que qué voy a comer? ¿Qué te importa qué voy a comer hoy? Quería pasar por casa, dime qué vais a hacer de comida Pero, 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 tú que vas a pasar por casa Pero, pero, ¿quién eres? Escucha un momentito, llama a José antes de que enseñe al piso Llama a José, te lo pido por favor Que eres un agarrao Pero, 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 no, 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 yo no me río Pero vamos a ver, ¿tú quién eres? Yo no me río, eres muy agarrado No, pero vamos a ver, pero ¿cómo que tú no te ríes? A ver, pero tú tienes tú para llamar a mí y decirme que estoy un agarrado Yo venderé el piso a quien me dé la gana, enseñé el piso a quien me dé la gana Y a ti eso ni te va ni te viene Y yo me llevaré la comisión a quien me dé la gana de quien sea Pero escucha un momentito ¿Tú por qué llamaste a Sergio ayer? Pero que yo no llamé a Sergio ayer A mí me llamaron ayer porque querían ver el piso Yo le cogí, le enseñé y punto ¿Que qué vas a comer hoy? Que te corta el gas, si es vitrocerámica Que te corto el gas Si, pues es vitrocerámica, así que vas listo Que, mira, no sé ni quién eres, ni quién te ha dicho que he llamado Mira, pero que paso de todas las explicaciones Bueno, que te juro un momentito Que enseñes el piso cuando te lo diga Antonio, y punto Mira, enseñé el piso cuando me dé la gana, no cuando me diga Antonio Y otra cosa que te voy a decir Se quedaron unos calzoncillos en el radiador que no sé de quién son Pues, ¿qué quiero decir con eso? No, te lo digo antes de que se me vaya a mí la lengua Se quedaron unos calzoncillos Pero bueno, pero ¿tú de qué vas? ¿Cómo que de qué voy, José? ¿Tú de qué vas? Que tú no te tienes que meter en cosas de familia y sacarlo Pero vamos a ver, que te he dicho que no Y te vas a quedar sin herencia ¿Por qué? Que te voy a quedar sin herencia Pero desgraciado, tú sí quedas sin herencia ¿Gumias? Como vaya, como vaya Es que como te coja, el que va a dar herencia vas a ser tú Vale ¿Gumias? ¿Ya es la comida que va a ir para casa? Que vas a ir para casa, sí Vente para acá, lo que tienes que hacer Que el que pasa a dar herencia vas a ser tú Vengas para casa Ay, la madre que parió Si es que lo que falta es correa Que falta es correa Pero la que te ha dado el pescueto Desgraciado, como te pille Oye Que compres patatas que no hay Que hay de c*** Venga ya En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas